Muy buenos días a todos, con mucha expectación por llegar a un partido como es el de Andorra Después de las tres primeras jornadas en las que no estamos teniendo la estabilidad que todos queremos En cuanto a la planificación semanal y un poquito en cuanto al juego que queremos mostrar Y tras una semana más o menos natural como esta de trabajo, bueno pues eso, muy expectantes de volver a una cancha A la que casualmente volví hace ya casi diez años después de jugar unas semifinales por ascenso a ACB Y que de muy buenos recuerdos, ¿no? Bueno, el equipo yo creo que ha entrenado, yo creo que mejor, fíjate, yo creo que es mejor Con un nivel de competitividad mayor, el hecho de tener a la plantilla completa durante toda la semana Pues lógicamente ayuda a esta construcción y a este proceso de construcción en el que seguimos inmersos Lógicamente puede ir a dos pasos al frente, ¿no? El equipo va entendiéndose, va entendiendo mejor lo que queremos de ellos Y seguimos construyendo, como digo, el equipo y trabajando para encontrar la mejor versión de nosotros, ¿no? Enfrente nos encontramos claramente a uno de los favoritos para conseguir el ascenso, ¿no? Un equipo con una ciudad totalmente volcada en el baloncesto Con un país volcado en el baloncesto Y que ha confeccionado la plantilla con, como siempre he dicho, ¿no? Para mí el mejor entrenador que hay en la Le Coro Con unos conocimientos de la Liga que los está demostrando en estos primeros partidos Evidentemente queda mucha Liga por delante Y todos tendremos que ver al final los objetivos y los cumplimos Pero creo que una de las figuras es su entrenador, yo creo que Nacho Rescato Está poniendo su sello y ya en tres partidos es claramente, se ve claramente, ¿no? Del equipo podríamos nombrar uno a uno cada jugador, ¿no? Creo que la plantilla está muy, muy compensada Jugadores de primer nivel, jugadores de ACB hace muy pocas temporadas La semana pasada Jugadores con nivel para estar en ACB Y jugadores con experiencia en la Liga Yo creo que hay que destacar, por supuesto, a Mika Spey A Rafa Freire A Sreiner Muy conocido por todos nosotros Y luego todavía Asbord Don Edith Maris en el interior Nacho Llobet Bueno, creo que es una plantilla Probablemente de la más extensa de la categoría O de la más extensa Y con una capacidad de anotación, de juego, de sacrificio Que están demostrando que darle boro saben a lo que han venido a hacer Pero nosotros vamos con la mayor ilusión del mundo, como siempre Cada partido para nosotros es un motivo de celebración De querer competir Vamos a competir contra el mejor equipo hasta el momento Vamos a competir en un pabellón con un muy buen ambiente siempre Y vamos a ir a competir para que este equipo siga creciendo Y obviamente darlo todo para volvernos a casa con una victoria Con la satisfacción de haber seguido creciendo Que es lo que más nos importa ahora mismo O sea que espero que el equipo esté mentalizado Y consigamos nuestros objetivos Sí, va a ir a llevar un mes trabajando Un mes compitiendo Con su anterior equipo Y ha venido en un estado de forma excepcional No han necesitado más que la adaptación a nuevos compañeros Nuevos sistemas, nuevas ideas, nuevas normas Y nueva metodología de trabajo Pero es un jugador muy inteligente Muy inteligente El primer día ya todos los sistemas que teníamos planificados para él Nada más ponerlos bien en tierra Él ya los tenía en la cabeza Y eso sin duda te hace avanzar Te hace ir más rápido Porque como decía Por bordes de las necesidades Vamos incorporando jugadores Y no acabas de poder tener la plantilla como tú la quieres O sea, tienes que incorporar a un jugador Tienes que cambiar tu metodología de trabajo Porque tienes que enseñarle todo lo que se ha trabajado hasta ahora O por lo menos comprimirlo para que lo antes posible se adapte al juego Y hemos tenido con Simas el tercer jugador Cuarto que nos pasa esto Incluyendo a Nova Entonces esta semana Cuando llega un jugador con esa experiencia Con esa capacidad de atención y tal Pues te ayuda Te facilita mucho para poder llegar A acabar el entrenamiento hoy Que es curioso Creo que ha sido la primera vez Que hemos completado el entrenamiento entero Lo que yo tenía planificado en mi papel Y eso, bueno Eso quiere decir que el equipo Ha trabajado mucho durante la semana Que va interiorizando las ideas Y Baidas Creo que es un jugador que nos va a ayudar mucho Que va a aportar mucho dentro del equipo Tanto para sí mismo como para sus compañeros Y estamos muy contentos de su llegada ¿Y qué crees que va a dar en este partido Que no se hubiera hecho antes Si no es por ejemplo De la mamá De esta capacidad de ser Bueno, yo creo que ahora mismo Tenemos tres pibos para este partido Que son completamente diferentes Y Baidas es un jugador Que ofensivamente tiene Una capacidad de lectura Yo creo que grande Y que importante Creo que tiene puntos en sus manos Creo que tiene anotación Creo que tiene poste bajo Pero es verdad que Yo destaco esa capacidad De lectura de juego Yo creo que es un jugador Que puede hacer mejores a sus compañeros Y a su vez puede generarse Situaciones para sí mismos Creo que con Julen y Ali Tenemos un físico Y unas características distintas A la hora de jugar El picarrol A la hora de jugar indirecto A la hora de jugar Según qué sistema Y con Baidas podemos ampliar Un poquito el espectro De posicionamiento en la pista Yo creo que ahí es donde Realmente va a radicar La mejora del equipo Creo que todos son complementarios Que cada uno Con su faceta de juego Es muy importante Y con él Completamos algo Que creo que no teníamos Y es esto que te digo Es que Cáceres quiere bailar un texto Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos son Cáceres Venti negros unidos